Bueno amigos y amigas, este día les damos las gracias por todo el apoyo que nos han estado dando y pues aunque nosotros nos ausentamos por unos días, pues he sentido realmente el apoyo que me han dado y pues gracias a todos, también quiero darle las gracias a la señora Regalo de Dios, la señora Teresa Mejía, muchas gracias y a nuestra amiga Claudia Lías Peña, que son personas que pues nos siguen desde el principio del canal, así que gracias y que Dios me las bendiga y pues nuevamente acá queremos contarles acerca de los casos que llevamos, como el caso de Josué Marroquín, pues comentarles que pues nosotros hoy que volvimos, el día de ayer le envié cinco mensajes de WhatsApp a Josué Marroquín, al ver que él no me los contestó, pues el día de ahora directamente yo le llamé, le llamé en tres ocasiones, en la primera ocasión no me contestaron, ni en la segunda, pero ya la tercera llamada, como dicen la tercera es la vencida, este me contestó la mamá de él y lamentablemente pues me dio unas malas noticias, ella me dijo que Josué Marroquín pues había fallecido y me dijo pues que no aguantó la quimioterapia, la última que le pusieron, así que es muy lamentable, pues nosotros todo esto lo hacemos de corazón, pero lamentablemente pues eso está en las manos de Dios, verdad, porque pues eso era una enfermedad muy cruel, que solamente Dios podía sanar, así es que en paz descanse Josué Marroquín y darle las gracias en esta ocasión a la señora Ana Contreras, ya que pues ella fue la única persona que se comunicó con nosotros, si ustedes recuerdan, nosotros dimos el número de Josué Marroquín para que ustedes personalmente se comunicaran con él, así es de que yo no sé cuántas personas se comunicaron con ellos, ya que ellos dieron su número telefónico y en este caso pues la señora Ana Contreras se comunicó con nosotros y ella le había enviado a él 1,100 dólares, que pues es triste, verdad, porque en la semana que nosotros pues se lo íbamos a ir a entregar, tuvimos esos problemas y ya no pudimos ir en esa semana y ya ahora que volvimos, pues nosotros queríamos actualizarnos y ir donde él, pero ya pues la mamá de él nos contó que el martes va a tener nueve días ya de fallecido, así es de que bueno nosotros pues nos comunicamos con la dueña del dinero y ella me dijo pues que de esos 1,100 dólares pues que le podíamos devolver a ella, que le hiciéramos el envío otra vez de sus 800 dólares y que dejáramos 300 dólares, para otro caso que más lo necesitara y pues nosotros pensamos que ahorita el más necesitado es la casita que estamos construyendo del abuelo Isabel y la esposa, recuerden que esa casita pues ahí la tenemos que no la hemos terminado, nos falta la puerta, dos ventanas, balcón que queremos comprarle, el pavimentado de su sala y su cuarto, son como nueve bolsas de cemento y un metro de arena que se nos va a ir y si compramos un metro de grava igual verdad también y pues nos hace falta tres o cuatro láminas creo, así es que hemos pensado invertir esos 300 allí verdad con ella, pues quiero decirles que es muy lamentable porque nosotros nos comunicamos con la mamá de Josué para comunicarle pues que la señora Ana Contreras pues nos dijo que le devolviéramos verdad a ella el dinero, entonces créanme que me da pena porque pues la familia de Josué estaban muy molestos porque a toda costa a la fuerza quieren el dinero, pero déjenme comentarles que el dinero no es mío, quien decide es la persona que lo envía, espero ustedes comprendan verdad y tengan pues esa educación y que tengan que Dios les ilumine su mente y que piensen pues que tengan ustedes esa, que no tengan malas opiniones verdad porque no es mi dinero, yo nada más soy el puente para que la ayuda llegue, pero la persona que envió el dinero es ella la que decide, recuerden que a ellos les cuesta verdad, allá en Estados Unidos se trabaja bastante para mandar una ayuda para acá, entonces pues ellos son los que deciden, no soy yo, así es de que por favor pues ahí a la familia de él comprendan y no se molesten verdad, la señora ahí pues quería tratarme toda, pero al final pues Dios sabe cómo llevan las cosas, el dinero vuelve a la señora Ana Contreras, es de ella el dinero y ella decide, así es de que pues quiero darle las gracias a todas las personas que nos han estado apoyando, y por favor pues sigamos apoyando, nosotros ya estamos acá de regreso, pues quiero decirles que ya esta semana que viene pues ya nosotros nos ponemos al día con las ayudas, con la ayuda de Claudia verdad, teníamos por ahí una plancha que le mandamos a hacer, una plancha 3 en 1, pues igual nos hemos atrasado para irla a traer, ya está, ya nos avisaron, y pues la vamos a ir a traer y a comprarle algunas cositas para que comiencen su negocio con la tía, hacerle que de lleno arrancamos esta semana si Dios lo permite, y darles las gracias nuevamente a todos, muchas gracias, Dios me los bendiga, gracias por estar pendiente, por llevarnos en sus oraciones, créanme que para nosotros pues eso es bastante el aprecio de todos ustedes que están con nosotros, es cierto somos casi 66 mil personas las que están con nosotros, pero en realidad pues que nos ven son quizás como mil personas nada más, así es que hacerles un llamado que por favor aparten de su tiempo para ver los videos, si a ustedes les parecen algunos videos aburridos, ahí pongan el teléfono, pongan el video y dejen por ahí el video, miren ahí este, que esté saliendo y ustedes hagan ahí su trabajo, algún oficio que estén haciendo, algo que estén haciendo en casita, pero por favor siempre apóyennos con ver los videos, y que Dios me los bendiga y nuevamente gracias y muchas bendiciones.